Al aparecer, un beso y un destino Me cansé de buscar un cuerpo para mi corazón Y me acordé que hacía tiempo nuestro amor Y no sé por qué, hoy como siempre me hizo nuestro amor ¿Qué será de ti? De acuerdo, chica De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo Es que yo sin ti, tomando Salgo Algo que no sabe a dónde va, qué será de ti A veces pienso que un día volverá, porque tú al fin A veces pienso que un día volverá, porque tú al fin Aunque mis besos, muchas veces saldrán ¿Qué será de ti? Si cada vez no volverá, es que yo sin ti A veces pienso que un día volverá, porque tú al fin Y tú al fin También, en las escritas, muchas veces saldrán ¡Gracias! 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 ¡Gracias!